Mi nombre es Esteban Trinidad Espinosa, promotor comunitario de la Fundación Colby. El día de hoy, a lo que nos llama, a lo que convocamos, es a la vaga de prensa, para dar a conocer por todos los medios y por este medio, invitada al público general, a la primer feria estatal de la Pizajaya. Aquí, como pueden ver, nos acompañan los productores directos de esta fruta exótica, productores acá del estado de Chiapas, hay compañeros de diferentes municipios, y daremos a conocer los pormenores que se llevarán a cabo durante esta feria, que es el primero de agosto de este año. Vamos a ir presentando a los compañeros, y cada uno de ellos platicará un poco de su proceso, de su experiencia, dar a conocer un poco más lo que es la Pizajaya, que llegamos a desconocer en ocasiones, pero precisamente esa es la intención de esta feria, dar a conocer esta fruta, sus propiedades, todo lo que conlleva en el proceso de beneficio del cultivo, y sobre todo, dentro de su proceso, una alternativa de producción. Pues bueno, vamos a dar la palabra, no sé si la compañera Raima desea continuar, y vamos a ir presentándonos uno por uno, y cada uno de los compañeros irá dando los pormenores de este proceso. Buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por acudir a la invitación. Me presento, mi nombre es Naima Karka Motualá, productora de Bancho el Brasil. Y bueno, antes que nada, queremos invitarlos para este primero de agosto, que puedan acompañarnos en la primera feria estatal de la Pizajaya, con el objetivo de poder dar a conocer este cultivo que se inició hace 10 años aquí en el centro del estado, y que hoy en día vemos ya un grupo de productores que estamos organizados en proceso de la conformación de una cooperativa, y pues haciendo 10 años quisimos celebrarlo de esta manera, ¿no? Dando a conocer la fruta, pero también mostrando al público todo lo que se puede, todos los productos que se pueden elaborar a base de la materia prima de esta fruta, que además de ser exótica, pues es muy nutritiva y que es rentable para su comercialización. Mi nombre es Esperanza Martínez Mendonca, vengo del Rancho La Pizajaya. Bueno, nosotros como ya estamos transformando la fruta, tenemos la marca El Turismo. El Rancho La Pizajaya se encuentra en el municipio de Cuchillapas. Vamos a hacer 10 años que estamos con la siembra y produciendo la fruta de la Pizajaya. Muchas preguntas, me han preguntado, ¿dónde agarramos las plantas de la Pizajaya? Las trajimos de peto y tapán. Trajimos al inicio, vamos a hacer 10 años con la siembra, trajimos, hicimos 5 viajes hacia peto, trajimos primero 1.000, entre otras 1.000, hasta llegar a 5.000. Actualmente, el Rancho La Pizajaya cuenta con 10.000 plantas de la costa de la Pizajaya. Disculpa, Blanca, disculpa. Muchas gracias a todos, mi nombre es Fernando Sánchez Contreras, agradezco su atención y invitar a toda la ciudadanía que participe con nosotros a la primera feria estatal de la Pizajaya, el día 1 de agosto, en las instalaciones del Hotel Colchín, en un horario de las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. En el caso de mi experiencia, yo estoy cosechando ya hoy en día la fruta del dragón rojo en el municipio de Barriozaba, Precio Fiquilo. Es un orgullo poder formar parte de esta organización que estamos conjuntando y quiero decirle a todos aquellos agricultores que este es un cultivo alternativo para todos aquellos que pensaban que en su momento tierras improductivas, no hay tierras improductivas, todo se puede aprovechar. En aquellos terrenos donde ya se considera que no son rentables, sí lo son. Además, esta es una planta ferengue que tiene una duración de vida de aproximadamente 45 años y a partir de su segundo o tercer año ya está produciendo y se vuelve rentable a partir de alcanzar su máxima producción. Además, lo que podemos comercializar no es solo la fruta. Ya hablamos de la transformación de la fruta, pero también la misma planta es comercial. Entonces, la invitación es para todos ustedes. Quiero mencionar también que creamos pulmones pulmones para toda la ciudad, en todos los lugares, porque en este caso nosotros estamos utilizando tutores naturales en la cual la planta se desarrolla. Y también me dedico también al cultivo de la cacalla. Mi predio se denomina San Ángel, ubicado en el cultivo de los Patacios Maciones, en el cultivo de Cuauhtuna de Chiappa, más conocido para todos los amigos como Coitas. Allá está ubicado mi periodo, pues yo llevo con este cuatro años en el cultivo de esta fruta y puedo decir que hasta por el momento es algo tardecito para producir, porque se tiene que siembra, se tiene que desarrollar Entonces ya se tienen las primeras cosechas y esto es muy beneficioso, ya lo decía el compañero, donde la situación es una colisión alternativa Ya ven que ustedes casi por lo regular ya pasa localizada por un gran productor de maíz, pero casi por lo regular ya las tierras ya están muy desgastadas Las tierras que yo tengo son tierras aritrosas, donde sí crece el maíz, pero nada más queda hasta la mitad Y por eso entonces el proyecto alternativo que yo ubiqué fue esto, la Pitaya, la Pitaya, perdón Entonces la situación es casi una invitación para aquellos que tienen terreno, que lo tienen ahí y muchas veces no se saben qué hacerlo, invertir en esta situación, es muy luro Se puede decir que es muy rentable, es tardío pero sí a la larga, viene dando por rentabilidad Lo otro también que lo que estamos aquí son los productores donde se involucraba la familia Gracias por ver el video